¿Te has preguntado por qué son importantes las aves? En este video vamos a conocer algunos aspectos. Para empezar, las aves forman parte de todos los ambientes naturales y urbanos y en ellos cumplen funciones ecológicas muy importantes, por ejemplo, como dispersoras de semillas. Muchas de las aves se alimentan de frutos completos y una vez que son digeridos, las semillas son expulsadas de manera intacta junto con las excretas. Estas semillas mantienen la capacidad de germinar y crecer hasta formar árboles o arbustos. Controladoras de insectos Otras aves, como las golondrinas y los papamoscas, se alimentan de insectos voladores como los zancudos que transmiten el dengue o las polillas. Se ha estimado que una sola golondrina puede llegar a comer hasta 60 insectos en una hora. ¿Imaginas la cantidad de insectos que habría sin las golondrinas? Hay otras aves que se alimentan de insectos que viven en las plantas. Estas aves nos ayudan a controlar todos esos bichos que pudieran ser una plaga para los cultivos, las plantas de tu jardín y los bosques. Si no hubiera aves insectívoras, tendríamos que aplicar muchos más insecticidas tóxicos. Polinizadoras Otro ejemplo son las aves que se alimentan de néctar o polen como los colibríes o las calandrias. Estas aves pasan gran parte del día visitando flores para tratar de encontrar alimento. De esta manera, transportan polen de una planta a otra, polinizando las flores y permitiendo que produzcan frutos. Así que, la próxima vez que salgas a pasear al bosque o comas alguna de estas sabrosas frutas, recuerda que es posible gracias a las aves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!